Esto es lo bueno, lo malo y lo feo del Toluca 1, América 1, jornada 9, apertura 2023 en el estadio Nemesio 10. Lo bueno, que el equipo sumó. Lo malo, que se les acabó la gasolina. Lo feo, las lesiones de Malagón y Valdés. El mejor, Valdés, Jonathan y Fidalgo. El peor, Richard Sánchez. Ángel Malagón. Empezó bien y luego se lesionó. Jugó 45 minutos, 7 de calificación. Kevin Álvarez. Terminó exhausto, nunca pudo detener a Araujo y no estuvo fino esta vez a la ofensiva. Muy malo. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Igor Lichnowski. En el gol local no pudo hacer nada. Fue una genialidad. En general estuvo muy bien. Jugó 90 minutos, 7 de calificación. Ramón Juárez. Si bien es cierto no reaccionó en la jugada del tanto rojo, no se le puede culpar ya que fue un golazo. Viene lo demás. Jugó 90 minutos, 7 de calificación. Luis Fuentes. El más grande de los cuatro defensivos y el que menos se cansó. Hasta metió un gol pero se lo anularon. Muy bien. Jugó 90 minutos, 8 de calificación. Jonathan Dosantos. ¿Qué partidazos se aventó? Con una seguridad y un aplomo significativos. Fue un bastión allá atrás. Jugó 90 minutos, 9 de calificación. Álvaro Fidalgo. Fue otro de los muy pocos que aguantó el ritmo todo el juego. Casi lo fracturan. Jugó muy bien. 90 minutos, 9 de calificación. Leonardo Suárez. Vaya pase que le metió Valdés para el gol del chileno. Estuvo además buscando el tiro de lejos. Bien hasta que se cansó. Jugó 75 minutos, 7 de calificación. Diego Valdés. Anotó un golazo y salvó uno de la raya con un cabezazo excelso. Fue el mejor hasta que se lesionó y tuvo que salir. Jugó 61 minutos, 9 de calificación. Brian Rodríguez. Inició a tope un buen primer lapso, pero fue de los primeros en cansarse y desapareció en la segunda parte. Jugó 90 minutos, 6 de calificación. Julián Quiñones. Sus mejores acciones las realizó sin valor, como en la jugada del gol donde arrastró la marca de Mosqueda. Jugó 75 minutos, 6 de calificación. Oscar Jiménez. Tuvo una doble atajada que fue fundamental y nos salvó del gol que se coreaba. Jugó 45 minutos, 8 de calificación. Richard Sánchez. Infame actuación. Entró por Valdés y a pesar de estar fresco, fue el que menos corrió. Además de entregar mal todos los pases. Jugó 29 minutos, 4 de calificación. Alejandro Sendejas. Tampoco entró enchufado y estuvo muy errático. Jugó 15 minutos, 5 de calificación. Henry Martín. Fue muy poco el tiempo que estuvo en la cancha y poco pudo hacer con unos compañeros muy cansados. Jugó 15 minutos, 6 de calificación. André Yardine. Pues de no haber sido por una agudeza toluqueña, hubiera salido con los 3 puntos en un partido bajo unas circunstancias muy complicadas. 8 de calificación. No, no, no.